La pelota viene, atención, falta, Víctor Hernández, la falta en contra de Juan Cheravilio, el tiro libre que pertenece a Ateneo, tiro libre para Ateneo, acomoda la pelota Agustín Lobos, le va a entrar el zurdo, muchos buscan en el área, Hernández que toma posición, viene la orden, ahí está Lobos con el centro, la pelota que cae, ahí está, la pelota no puede, ahí, gol, 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 te va a tener inmaculada, Darío Tomadín a los 3 minutos 40, pone en ventaja al colegio rápido, se llegó el gol en este partido definitorio para ver quién va a la clasificación, quién va a la Copa Santa Fe, festeja Tomadín, Tomadín le da la victoria a Ateneo, 1, Colón de San Justo 0.